También, si tienes alguna lesión o algún padecimiento, te recomiendo siempre avisarle al instructor o a la instructora antes de iniciar la clase. Cualquier padecimiento que aún te genere molestia, aunque ya haya pasado hace tiempo, coméntalo con el instructor o con la instructora. También, si hay alguna molestia nueva, tuviste alguna caída o hay algo que el instructor deba saber, coméntalo. De tal manera que durante la clase, el instructor o la instructora pueda darte variantes adecuadas y que no te generen molestia o no te vayan a poner en riesgo. De tal manera que quien dé la clase te dé recomendaciones de qué variante realizar para que no tengas molestia o puedas participar en la clase sin ningún problema. ¡Gracias! ¡Gracias!